Música Bueno, José Luis Cano, ¿dónde estáis? Contadnos, ¿está ya José Luis Cano en la Wikipedia en inglés? Sí ¿En mayúscula o en minúscula? En mayúscula En mayúscula ¿Una parte rara? No, pero ya tenemos que ver el nombre Sí, sí, está ya corregido, ¿no? Vale Entonces ya tenemos a José Luis Cano en la Wikipedia en inglés ¿Tenemos la presentación preparada para mañana? No ¿Tenemos el informe de trabajo, el informe de investigación? Sí, eso sí ¿Quién va a hablar mañana? Dulce Ya está ¿Va a hablar Dulce? Dulce ya está Va a hablar Dulce ya está Tenemos que preparar la presentación Para que mañana a primera hora podamos hacer el ensayo ¿Ok? Ok